¿Qué es el Ford Mustang GT 2015? ¿Qué es el Ford Mustang GT? El Ford Focus, comenzando por el Ford Fiesta, el Ford Focus, el Fusion que es el vehículo que está atrás nuestro y el Mustang, digamos, como el rey de todos los vehículos. Y luego tenemos las SUV con la EcoSport, la Escape, tenemos la Explorer y las pick-ups, nuestra pick-up global Ford Ranger y la F-150. Pero bueno, hoy es la noche del Mustang, realmente, vuelvo a decir, es un orgullo poder estar ¿Cuántos caballos de Ford tiene el Mustang? Sí, 435 caballos. Tenemos un motor V8 aspirado, como es propio de la categoría. Eso significa que el motor reacciona de una manera muy rápida. Los motores con turbo no tienen la espontaneidad ni la reacción que tiene un motor aspirado. Y bueno, este motor tiene más de 500 Nm de torque. El vehículo tiene una plataforma totalmente renovada, suspensión trasera independiente. Bueno, una pantalla de 8 pulgadas en el tablero para que se puedan controlar diferentes aspectos del vehículo. Bueno, Gustavo, te pido que lo invites acá a todos los amigos de Nitro. Amigos de Nitro, acérquense al Motor Show y visiten nuestro stand para conocer la oferta de productos. Muchas gracias.